Estamos colocando los adhesivos en cada uno de los asientos de las unidades que están marcando el distanciamiento social que los usuarios deben mantener al abordar las unidades. La flota ya está lista para que todos cumplamos con las normas que nos indican al usar el transporte público. La empresa Comotar ha tomado todas las medidas preventivas para volver a circular. Estamos listos para volver a la ciudad y a mover a Quito de nuevo.